Muy buenos días a todos y a todas. A continuación, daré lectura al posicionamiento oficial de la Alianza por la Paz y la Justicia en relación a este conflicto que se genera en la actualidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Reforma universitaria no debe revertirse. La Alianza por la Paz y la Justicia, coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan a víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias e instituciones académicas que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, de la crisis y confrontación que se ha suscitado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en los últimos meses que impide el adecuado y normal desenvolvimiento de las actividades académicas en el alma mater se pronuncia de la siguiente forma. Primero, la educación es el vehículo más eficaz para lograr el pleno desarrollo en el país y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras juega un papel esencial para la formación de las nuevas generaciones que estarán a cargo de liderar la transformación de la nación que genere prosperidad generalizada. Segundo, la reforma universitaria impulsada en la última década ha permitido mejorar los procesos institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fortalecer sus capacidades logísticas y modernizar la infraestructura de la más importante casa de estudios del país, elevar el desempeño académico de los estudiantes universitarios y colocar a la entidad en un sitial de prestigio y en la ruta hacia la innovación. Tercero, la reforma universitaria no debe de retroceder, no puede ser revertida por ningún interés ideológico o político partidista, ni mucho menos por propósitos egoístas de sectores perversos que buscan beneficiar a grupos que a lo largo de los últimos años han perdido la influencia que en un tiempo tuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la cual sacaron beneficios particulares. La acción del cambio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no puede detenerse, ni los logros alcanzados deben anularse y mucho menos volver a un pretérito en el cual la anarquía, mediocridad e incertidumbre imperaban en el alma mater. Cuarto, es indispensable que se tomen las medidas pertinentes para renovar la conformación de los diferentes órganos de representación, decisión y control de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a fin de poder elegir en el marco de procesos democráticos e incluyentes a las autoridades de gobierno y dirección académica. No debe de considerarse bajo ninguna circunstancia como opción, como una opción inmediata, intervenir la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde instancias externas que se preste a manipulaciones con sesgo político que vengan a disminuir el principio de la autonomía universitaria en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica y administrativa. Esto se constituiría, sin duda alguna, en una transgresión a la matriz esencial y sustantiva que define la más genuina naturaleza e identidad institucional de la universidad pública. Quinto, apelamos a todos los sectores de la comunidad universitaria para que puedan, sobre la base de la responsabilidad y legalidad, avanzar en el proceso de diálogo y consenso, absteniéndose de utilizar la violencia y la fuerza como un medio para superar diferencias, privilegiando los más sublimes intereses de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de Honduras, garantizando un ambiente de respeto y compromiso, sin hostilidad ni confrontación. Alianza por la Paz y la Justicia, APJ.